...que no se descuente la deuda en el mes de diciembre y nos permita seguir con el sistema que venimos utilizando y la otra parte eran 650 millones de un nuevo tramo de estos que venimos firmando, que era para hacer frente a los Ainaldos. Y a ver, también le aviso a Dufur, porque parece que se desayunó ayer a la mañana, que la provincia tiene un déficit. ¿Hace cuánto que me escuchan decir que la provincia tiene déficit? ¿Hace cuánto que me escuchan decir que tenemos problemas para pagar los salarios? ¿Hace cuánto que me escuchan decir? Y evidentemente Dufur se olvidó que hace exactamente dos años, dentro de dos días, hace dos años que asumió este gobierno. Cuando asumimos en esta fecha, no había plata para pagar sueldos, aguinaldos y un vencimiento de letras que era el 18 de diciembre del 2015. Pero se olvidó Dufur. A Fita le respondo, si Bussi fundió la provincia, sí, Fita, Bussi fundió esta provincia. Bussi con regalías de 500 millones de dólares por año, cuando hoy son de 300 millones de dólares por año, tuvo déficit 2012, 2013, 2014 y 2015. Cuatro años con déficit gobernó. Tomó decisiones pésimas. Cuando con niveles récord de recaudación en la provincia, firmaron convenios colectivos que hoy son impagables. Ya eran impagables en su momento y siguen siendo impagables hoy. Entonces, a Fita y a Dufur, un poco más de nivel en la discusión. A los dirigentes sindicales no se puede cuestionar. Lo que yo vengo diciendo es no se puede ingresar más gente al Estado, lo dijo el Gobernador. Entonces, si van a convocar a un escrache, si van a hacer lo que hicieron ayer a la mañana afuera al Ministerio de Economía, hay que ser un poco más coherente. Si pretenden que se siga ingresando gente, si pretenden que se suba los sueldos y si pretenden que se cobren tiempo y forma, las tres cosas juntas no se pueden hacer.